Los monos araña es el nombre común de cualquiera de los primates del género Ateles, sin dedo pulgar, perteneciente a la familia Atelidae. El nombre Ateles hace referencia a la ausencia de un pulgar oponible en las especies del género, solo cuenta con apéndice vestigial. Miden entre 60 y 90 centímetros de longitud. Son gregarios en grupos de 6 a 30 individuos y muy arborícolas. Su cola preensil les ayuda a moverse ágilmente entre los árboles. Se alimentan de frutos e insectos. Habitan en bosques tropicales, desde México hasta Brasil. Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Así que sin más preámbulos, comencemos. Los monos araña son grandes si se les compara con otros primates americanos. Por supuesto, su tamaño varía, pero el rango de longitud del cuerpo se sitúa entre los 35 y los 66 centímetros. Para tener una idea, el mono araña de Giafroi, una de las especies mejor conocidas, alcanza de 30 a 63 centímetros de longitud y de 6 a 9 kilogramos de peso. El mono araña de cabeza negra tiende a ser ligeramente más pequeño, con 39,3 a 53,8 centímetros de largo y 8,8 a 11 kilogramos de peso. Por lo general, las hembras son un poco más pequeñas que los machos. Su grueso pelaje es oscuro, con tintes marrones más claros o colores beige o blanco en las áreas del pecho, el vientre y la zona interna de las extremidades. Otros son casi enteramente de color negro, y unos más tienen manchas claras en la cola, la parte superior del rostro y la espalda. Una de las características más impresionantes de esta especie es su capacidad de inteligencia colectiva. Según estudios de expertos mexicanos y estadounidenses los primates pueden desarrollar ciertas habilidades en pequeños subgrupos. Uno de los investigadores, perteneciente a la UNAM, había detallado que la pesquisa realizada había arrojado que estos monos al andar en subgrupos pueden llegar a tener un conocimiento más completo del entorno en el que están habitando. Al parecer, según los datos que ofrece el estudio, se trata de que en el subgrupo, cada mono araña logra compartir determinada información sobre los recursos existentes mucho mejor que si lo hicieran de manera individual. Precisamente por su carácter social estos subgrupos pueden tener una cantidad de miembros entre 15 y 25 aunque pueden llegar a tener 40 ejemplares. Estos subgrupos pueden dividirse aún más para la búsqueda de alimentos y para dormir en la noche. La cola de los monos araña es delgada y alargada, supera incluso la longitud del cuerpo al registrar una medida de hasta 89 centímetros. Es una cola prensil, ya que con ella pueden sujetarse a las ramas de los árboles. Sus manos están desprovistas de pulgares oponibles. Dado su carácter social, se reúnen en grupos de 15 a 25 miembros, pero este número puede incrementarse hasta 40. La estructura social está organizada en grupos de fisio-on-fusio-on, lo que significa que durante el día todo el grupo puede dividirse en grupos más pequeños para alimentarse y por la noche separarse también pero para dormir. Como son animales diurnos, dedican la noche a dormir en lo alto de los árboles. Se comunican mediante gritos, grunidos y otros sonidos, así como por medio de posturas corporales. Ante una amenaza, como la cercanía de un ser humano, los monos araná comienzan a hacer sonidos parecidos a los ladridos de un perro. Una vez que los individuos son sexualmente receptivos o están en periodo de celo, macho y hembra se aparean previa elección de ella. En pocas palabras, es la hembra quien acepta a un macho para aparearse. La gestación dura alrededor de 226 a 232 días, tras los cuales nace una sola cría entre cada parto pasan cerca de 3 o 4 años, suficientes para que el pequeño se desarrolle cuidado por su madre. El mono araña es frugívoro, prefiriendo las frutas maduras. También, usualmente en caso de escasez, come hojas, semillas, nueces, corteza, raíces, miel, brotes y flores. Además, pueden suplementar su dieta con arañas y huevos de aves. Las proporciones de alimentos complementarios o de frutas que conforman la dieta varía de acuerdo a la estación. Esto es debido a que la producción frutal está relacionada con el periodo de lluvia. Así, durante el periodo de sequía, el mono araña depende de las hojas, semillas y flores, entre otros. Las investigaciones demuestran que la dieta de estos primates neotropicals incide sobre sus patrones de comportamiento social y reproductivo. Aunque este animal vive en grandes grupos, suele alimentarse en agrupaciones más pequeñas, integrados por hasta 6 primates. Estos pueden estar formados por solo machos, por hembras y sus crías o mixtos. La hembra que ejerce el liderazgo es quien determina el comportamiento de forrajeo. Generalmente es más activo en las primeras horas de la mañana, cuando recorre las altas ramas de los árboles en búsqueda de su comida. No es frecuente que los sateles desciendan de los árboles para tomar las frutas. La pobreza de nuestros bancos de datos acerca de la localización, tamaño y estructura demográfica de las poblaciones de monos araña en México, así como aquellos sobre su ecología, comportamiento y estado de conservación hace particularmente difícil la tarea de conservación de las poblaciones remanentes de monos araña, por lo que es importante dirigir esfuerzos en esta dirección. Originalmente el mono araña se distribuía en todo tipo de bosques, actualmente lo podemos observar en los parques nacionales Tortuguero, Barra del Colorado, Área de Conservación La Amistad, Rincón de la Vieja, Palo Verde, Santa Rosa, Parque Nacional Guanacaste, Juan Castro Blanco y Área de Conservación Junquillal. Actualmente el mono araña es una especie sin peligro de extinción, animales como el puma y el hombre, son sus principales depredadores. En condiciones normales podría tener una esperanza de vida de unos 33 años. Recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.